Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellevense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. Palabra de Dios, a toda la tierra alcanza su pregón. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido, se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Anden, aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. El día de hoy celebramos la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. Él fue llamado por Jesús cuando estaba sentado en la mesa de impuestos. Él era recaudador de impuestos. Odiado por sus hermanos judíos, probablemente extorsionaba al pueblo, cobrando su salario por encima de lo que les cobraba a ellos. Y él fue llamado a ser apóstol, uno de los doce, uno de los cimientos de la iglesia. Y los fariseos se oponen a que Jesús coma con él en su casa. Y Jesús le cita a Oseas diciendo, deseo misericordia y no sacrificios. Oseas fue un profeta en el Reino del Norte en los años 700 antes de Cristo. Y las prácticas canonitas en esa época se mezclaron con sus prácticas religiosas. Practicaban cultos de fertilidad, adoraban dioses falsos, tenían falta de conocimiento. Los profetas los condenaban por falta de conocimiento y comprensión del Señor. Así que Oseas está tratando de exhortarlos a que sean fieles a la alianza, a que ofrezcan el sacrificio correcto. Y al centro de ese mensaje, deseo misericordia y no sacrificios, está hablando acerca de la bienaventuranza que debemos tener, el corazón que debemos tener cuando ofrezcamos sacrificios. Por supuesto, lo mismo aplica el día de hoy a nosotros. Para que el sacrificio externo sea genuino debe ser la expresión del sacrificio espiritual, de lo interior, de nuestra mente y voluntad. Deben estar buscando al Señor, no solamente realizando un ritual externo, sino que nuestro corazón tiene que estar involucrado. Debemos amar a Dios y amar al prójimo. El Salmo 51 nos dice que el sacrificio aceptable a Dios es un espíritu roto, un corazón arrepentido, un corazón humilde que reconoce nuestra pecaminosidad, nuestra necesidad de Dios, y debemos estar motivados por amor a Dios para recibir sus bendiciones y su gracia. Así que Jesús dice, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ese llamado al final es un llamado al banquete mesiánico. La cena del cordero es un llamado a la comunión. Y cuando Jesús cena con publicanos y pecadores, él está diciendo, estos pecadores públicos están llamados al banquete mesiánico. Y cuando los fariseos se oponen a esto, literalmente se están separando. Están tratando de vivir su fe judía en medio de ese mundo hostil. Los romanos habían ocupado la tierra prometida y los habían perseguido. Y en cierto sentido, se puede entender que están tratando de aferrarse a los valores religiosos y culturales, tratando de ser judíos fieles. Pero vemos la oposición que presentan contra Jesús en los evangelios, que ellos exageran aspectos de la ley. Incluso aplican algunos de los requisitos sacerdotales a los laicos. Y Jesús los desafía sobre eso también. Y están enfatizando la ley por encima de Jesús, quien es el Hijo de Dios. Él es el cumplimiento de la ley. Y al hacer todo esto, están alimentando cierta autosatisfacción y no reconocen su propia necesidad de conversión, su propia necesidad de gracia. Todos estamos llamados a esto. Es algo nuevo que nos presenta Jesús. Jesús, la nueva alianza para el pueblo de Israel, Jesús le está haciendo universal. Estas promesas universales de la antigua alianza. Y tenemos que reconocer, el Salmo 14 nos dice que todos nos hemos desviado del camino. Todos estamos enfermos y todos necesitamos al médico divino, como él habla el día de hoy. Así que, para reconocer esto, necesitamos un corazón roto, un espíritu contrito. En el evangelio escuchamos que Jesús ha venido a proclamar las buenas nuevas a los pobres. Y estos son en especial aquellos que reconocen su pecaminosidad y su necesidad de Cristo. Y debemos considerarnos a nosotros mismos como pecadores indignos. Y esto hace que nuestros corazones se abran a Dios para recibir su gracia. Los fariseos tenían una rectitud que no provenía de Dios y debía haber provenido de Dios, por lo menos en sus acciones. Ellos estaban rechazando a Jesús y sus obras. Así que, para el sacrificio externo para nuestras prácticas religiosas el día de hoy, para que tengan valor, debemos ser humildes. Debemos tener corazones arrepentidos. Debe provenir del corazón. Nuestros corazones y nuestras mentes deben estar involucrados. No puede ser solamente un ritual vacío. Y debe ir de la mano con amor por el prójimo. San Mateo 5.23 nos habla de ser... Jesús nos habla de reconciliarnos con nuestros hermanos antes de ofrecer nuestra ofrenda en el altar. No podemos separar el amor y Dios. El amor de Dios y el amor al prójimo van de la mano. El amor que tenemos hacia Dios moldea el amor que tenemos por nuestros hermanos. Y esa es la prueba verdadera. Las personas con las que tenemos dificultades, entre comillas, los enemigos que tenemos. ¿Cuánto los amamos? ¿Los perdonamos? Escuchamos claramente en el evangelio según San Mateo, en el sermón de la montaña, que Jesús ha venido no a abolir la ley, sino a cumplirla. Y el resumen de esa ley, al centro se encuentran los diez mandamientos, resumidos en el amor a Dios y amor al prójimo. Y vemos el tema de San Mateo que Jesús es más grande que Moisés como hijo de Dios. Y el cardenal Ratzinger dijo que Jesús cumple la alianza antigua, que él es la Torá en persona, el cumplimiento de esta ley. Así, pues en él vemos amor por su Padre y amor hacia nosotros. Él ama a los pecadores. Él come con los pecadores. Él comparte la mesa con ellos, lo cual fue muy escandaloso para los fariseos. Él vino para morir por nosotros, para el perdón de los pecados. Él nos ama, así que él cumple supremamente lo que significa amar a Dios y al prójimo. Como mencioné, la alianza antigua era para los judíos, el pueblo de Israel. La alianza nueva es para todos. Esta alianza nueva está escrita en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo vertido en nuestros corazones. Es hecho universal para todos a través de la fe. Tenemos fe en Cristo y los sacramentos que recibimos. Recibimos esa gracia. El Espíritu Santo es vertido en nosotros. El argumento es entonces que hemos de ser humildes para recibirlo. Tenemos que tener humildad para poder estar llenos con la gracia del Señor. La primera lectura de hoy de Efesios, todos estamos llamados a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido. Siendo amables, comprensivos, sobrellevándonos unos a otros con amor. Estamos siendo llamados a la humildad. Y creo que en la esencia de esta humildad se encuentra reconocer y vivir dependiendo de Dios. San Francisco de Asís exhortaba a sus hermanos a que hicieran esto. Él no quería que fueran demasiado independientes. Quería que tuvieran dependencia de Dios. La humildad es necesaria para practicar las demás virtudes. Se puede decir que es la raíz. La práctica de la humildad nos pone en una relación correcta con Dios, en la que dependemos de Él como sus criaturas. La soberbia lo destruye todo. La humildad combate esta soberbia en la que caemos tan fácilmente. Lo podemos ver en especial en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios. Estamos llamados a morir hacia nosotros mismos, a reconocer que no tenemos nada en nosotros mismos, a imitar a Cristo, quien es manso y humilde de corazón, siervo de todos, a buscar el último lugar. Un comentarista lo expresó de la siguiente manera. Me pareció una buena imagen. Que debemos ser como agua que busca el lugar más bajo. Ser siervos. El pecado puede revelar nuestra soberbia, puede ayudarnos a reconocer nuestra necesidad de Dios. Seguimos cayendo en el pecado. No confiamos en Él, no acudimos a Él, no le pedimos la gracia para superar ese pecado. Pero la gracia nos humilla más que otra cosa. No hay pecado. Recordemos a Pedro en la playa después de la pesca milagrosa. Queda de rodillas y le dice a Jesús, aléjate de mí, que soy un pecador. Podemos ver el poder de Dios en esta escena. Pedro reconoce su propio pecado y tiene una experiencia nueva de humildad en la presencia de Jesús y esa gracia. Nuevamente, la humildad nos coloca en la relación correcta con Dios. Reconocemos su poder y esta humildad nos da esperanza. Porque entonces yo estoy diciendo, no depende de mí. Obviamente estoy fracasando. No va a funcionar con el historial que tengo. Es esperanza porque orienta nuestra relación con Dios para que confiemos en Él. Sí, que yo estoy enfermo espiritualmente y necesito el médico divino. Y Él existe. Existe una respuesta a esta debilidad humana que tenemos. Y nuevamente, esto lo tomo de un escritor espiritual, pero lo que sea que tengan que atravesar para alcanzar la humildad, vale la pena. No queremos las luchas, no queremos la cruz, no queremos experimentar fracasos, pero valen la pena si adquirimos humildad, si experimentamos la gracia del Señor de forma nueva. Esto nos ayuda a mirar nuestras tribulaciones de manera diferente, nuestras luchas. Si esto me ayuda a ser humilde, es necesario para que practique cualquier virtud, incluso la fe, esperanza y amor, para poder recibir todas las gracias y beneficios de Dios. Cristo nos lleva a la puerta y la humildad nos abre esa puerta a este nuevo mundo de gracia que el Señor nos quiere dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!